Bueno, si conoces de los cubanos, sabrás que una de las cosas que más añora un cubano es un cambio de vida. Un cambio de vida que aquí dentro de la isla como tal no lo consigue por todas las vicisitudes, por todas las cosas que se viven ahora mismo dentro de este pedacito de tierra. Por estos últimos años, la oleada migratoria de los cubanos ha sido voraz. Nosotros hemos tenido periodos, o sea, han sido periodos donde las personas han salido de Cuba en balsas, en miles y miles de cosas, ¿no? Pero por estas últimas fechas, haciendo travesía, sacando residencias en otros países, ciudadanía española, muchísimas formas, muchísimas vías. También por estos últimos meses hay muchos youtubers que han emigrado por cuestiones de estudios, cambio de vida, por muchas y muchas cosas. Familia, esto generó en mí quizás la posibilidad de que algún día yo como youtuber pudiera conocer otro país. ¿Y saben qué? Ja, ja, llevo el día. Hoy es el día en que esta cubanita va a cumplir esa meta. La meta de salir de Cuba, visitar otro país y encontrarse cara a cara con la realidad. Sí, hoy me toca a mí. Así que si quieres enterarte un poquito más de cómo van las cosas, pues no te vayas. Suscríbete al canal si eres nuevo por acá, me presento. Mi nombre es Laura Vanessa y desde este sitio te cuento cómo siente, cómo piensa y cómo ve el cubano que estaba ahí dentro de la isla. Entonces, nada. Ya saben. Quédate. Que esta cubana se está levantando. Y te voy a dejar algunas cosillas de cómo ha sido su día de hoy. Gracias. Ciertamente no sé cómo comenzar este video, porque en este punto muchos cubanos han comentado lo que sienten y han documentado sus experiencias particulares y luego hacen partícipe a sus seguidores. Yo quisiera algo parecido, pero lo que más me reta es hacer de ese momento un hito, un gran recuerdo. Creo que pasará mucho tiempo en mi vida en el que vuelvan a reunirse tantas sensaciones juntas, una tratando de acallar a otra. Hablemos de mí. Nunca fue una meta para mí salir de este país hasta que apareció mi pareja. Luego las plataformas, mi audiencia, mis seguidores, fueron despertando a la señora Esperanza que cómodamente se había ido a descansar en alguna habitación de mi cerebro. Pero tantas voces y sus ecos acabaron despertándola y poco a poco comenzó a hacer la cama. Abrió las ventanas y muy pronto abrirá la puerta que le demostrará que aún queda tiempo para más. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y aquí estamos, familia, listos. Listo para emprender el viaje después de tanto. Con un poco de pavor, un poco de miedo, un poco de insertidumbre, pero con ganas. con ganas de ir para adelante. Fin. He pasado los controles y ya estamos aquí. Menos pasitos ahora. En realidad, los cubanos no viven esta experiencia toda la fe. Muchos llegan hasta la puerta y siempre se sacan. Siempre intentan pensar qué hay del otro lado. Qué hay del otro lado. Qué pasa cuando las personas salen del país. Increíble. Increíble. Bueno, familia, ya estoy aquí, justo cerca de la puerta de embarque. No he tenido ningún problema, gracias a Dios. Todo ha sido rápido. Mucho calor, eso sí. Y nada, sorprendida porque... Bueno, no tan sorprendida porque ya hay más o menos este entorno. Lo he conocido de alguna forma. Que antes no había tantas prevenciones y yo no podía ver todo este tipo de cosas. Pero bueno, siempre impacta porque... Te parece que cuando cruzas la puerta del lado de acá es una ciudad y del lado de allá dejas otra. Así que imagínense lo que está por venir para mí. Cuando ya yo cruce el océano. Ay, Dios mío. Hoy me toca dejar el árbol que siempre me ha cobijado con su sombra. Mi familia. ¿Qué es lo más preciado? Evidentemente, mis orígenes. He visitado muchas veces este aeropuerto. Sí, muchas. Desde niña, era tan común para mí... Venir a este lugar. Recibir a mis familiares. Todo tan normal. Pero nunca, nunca se me ocurrió pensar... Que podía yo ser la que me fuera. Pero el tiempo ha cambiado. Cuba ha cambiado. Y ahora mismo estoy sintiendo y he sentido hace tiempo atrás... Muchas ganas de ser yo quien atraviesa esa puerta. Con el fin de hacer de trampolín para los míos. Pero nada, hace unos meses, eso solo era un espejo. Hoy, hoy tengo la gracia y bendición de Dios de poder hacerlo. Y tengo miedos, ansiedades, alegría, incertidumbre. Pero todo esto sobre la determinación de que lo haré. Y la vida dirá... Pero hoy, este camino solo tiene una dirección. Detrás queda un sentimiento adaptativo que me estaba sometiendo. Entonces, solo queda decir... Luces, cámara, acción. Adiós Cuba. Decir adiós nunca es grato. Dejar tu gente y costumbres. Duele tanto, es desolado. Lo siento en mis entrañas. Pero si miras mi rostro, verás lo que implica. Decir hasta pronto, amigo, mi gente, mi vida. Adiós Cuba. Adiós Cuba, te dejo atrás. Con recuerdos no podré olvidar. Mi corazón se parte al marchar. Adiós Cuba, adiós mi hogar. Cada esquina tiene un recuerdo, cada calle un gran momento. Dejándome una lágrima en el viento. Te llevo en cada parte de mi aliento. Es difícil decir hasta pronto, cuando el alma se queda aquí. Mi amor por ti será eterno, Cuba mi raíz. Adiós Cuba, te dejo atrás. Con recuerdos no podré olvidar. Mi corazón se parte al marchar. Adiós Cuba, adiós mi hogar. Si, dejo atrás. Mi corazón se parte al marchar. Si, dejo atrás. Si, dejo atrás. No podré olvidar. Mi corazón se parte al marchar. Cada esquina tiene un recuerdo, cada calle un gran momento. Dejándome una lágrima en el viento Te llevo en cada parte de mi aliento Es difícil decir hasta pronto Cuando el alma se queda aquí Mi amor por ti será eterno Cuba mi raíz Cuba mi raíz Adiós mi hogar Cuba mi raíz Cuba mi raíz